Hay tres sitios en la escuela para cortar la ventilación. Los compañeros saben que aquí se para. Si hay una orden que dice que hay que darlas a todo el mundo, las distribuimos a los niños y a todos. Esta escuela del pueblo de Fessenheim en el noreste francés es un colegio normal y pequeño. 180 niños estudian, juegan y socializan en este patio. Nada parece diferenciarla de cualquier otra escuela. Pero no es así, pues en Fessenheim está la central nuclear más antigua de Francia y las medidas de seguridad son, por lo tanto, mayores. Nuestra misión principal es garantizar la seguridad de los niños, o lo que es lo mismo, recluirlos, lo que quiere decir que la vida normal continúa. Cuando el plan de seguridad se ejecuta, cuando todas las ventanas y puertas están cerradas, podemos vivir aquí normalmente durante un tiempo. Tenemos lavabos, agua... Cada año hacemos un simulacro. Cada año comprobamos si todo funciona porque sabemos que puede pasar. Yo confío en los responsables de la central, pero vivimos con este riesgo. Un riesgo que después de lo que está pasando en Japón con el desastre de Fukushima 1, inquieta a los habitantes de este pueblo de unos 2.000 habitantes. La central lleva en activo desde 1977 y se asienta sobre la falla que forma la fosa renana. A pesar de que el riesgo sísmico no es elevado, según los ecologistas las características de la central no la hacen tan segura. Normalmente las centrales tienen torres de refrigeración. Si te fijas, en esta central no hay ninguna. Utilizamos el agua del canal, un canal lleno al máximo. Pero puede haber una ruptura en el canal. Además, en esta central los elementos importantes se encuentran debajo del canal. Si pasa algo en el canal, la central se encontraría en el agua. El gran canal de Alsacia permite la refrigeración de la central, pero supone un riesgo en caso de ruptura. Para evitar un posible accidente, la compañía eléctrica EDF levantó un dique de contención. Gracias a estas medidas de seguridad, el director de la central ve improbable un desastre como el de Japón. Hay que decir que en Francia tenemos una autoridad nuclear realmente independiente, rigurosa y exigente. Además viene con frecuencia a visitarnos. En 2010 vino en 22 ocasiones. Si hacemos una media, tenemos una visita cada 15 días. En las inspecciones las autoridades de seguridad evalúan nuestros patrones, nuestro código de actuación, los conductos de las instalaciones. Les puedo asegurar que en la reunión anual las autoridades aprueban nuestra seguridad y la manera de detectar errores. Francia, con sus 58 centrales, es el país nuclear por excelencia. La autoridad de seguridad nuclear francesa tiene la obligación de informar a la población, pero los ecologistas creen que esa política de transparencia no es la correcta. Hace 15 años era muy difícil encontrarles para hacerles preguntas. Evitaban las preguntas, las burlaban. Ahora el objetivo es dar lo máximo posible de información. Te inundan de información. Pero claro, sin ninguna escala para poder evaluar los datos. Te dicen, no te preocupes, todo está bien, no te detengas, aquí no hay nada que ver. Los habitantes de Fessenheim llevan conviviendo con la central más de 30 años. Jorge Berenguer vive aquí desde 1971, diez años antes de que se construyera la central. Antes de que se construyera la central, llamó una persona a mi puerta. Le pregunté que qué quería. Y me contestó que venía a salvarnos. ¿A salvarnos de qué? Le pregunté. Del peligro nuclear, me dijo. De esto hace más de 30 años. Le pregunté si conocía a Fessenheim y me dijo que no, nadie conocía a Fessenheim. Hasta la gente de aquí emigraba porque no había nada, ni trabajo, ni dinero. Las opiniones sobre los beneficios de la central son divergentes. La nuclear de Fessenheim emplea unos 900 trabajadores y aporta dinero a las arcas públicas, el equivalente a un pueblo cinco veces mayor. El alcalde de la comuna asegura que la seguridad de los habitantes es lo más importante. Fessenheim empezó a funcionar en 1977, hace más de 30 años que vivimos con la central. Es parte de nuestro paisaje industrial y hoy supongo que ha entrevistado a los vecinos. Hay gente que no tiene miedo, incluso sabiendo lo que está pasando en Japón. A lo mejor tienen algunas dudas, pero ningún temor en especial. No se siente el miedo en Fessenheim. En la farmacia del pueblo, los habitantes que viven a menos de 10 kilómetros de la central vienen cada cuatro años a por pastillas de yodo. Una rutina más para los vecinos del pueblo, pero después de lo de Japón, una preocupación para los que no están acostumbrados a convivir con el nuclear. Me han llamado incluso de París, de Besançon, de Lyon. Se preocupan por lo que pasa en Japón. Como no viven cerca de una central nuclear, están preocupados. Creen que es bueno tener pastillas de yodo por si acaso. Me llaman o vienen para comprar las pastillas. Pero como no viven dentro del radio de 10 kilómetros alrededor de la central, no les puedo dar las pastillas. A 200 kilómetros de Fessenheim vive otra activista antinuclear, Chantal Garnier. Ella conoce los riesgos de esta energía, pues un año después del desastre de Chernobyl desarrolló un cáncer de tiroides. Garnier lleva más de 20 años luchando contra lo que ella considera una negligencia de las autoridades nucleares francesas. Ella y otros enfermos de cáncer de tiroides denuncian la falta de información sobre los riesgos de la nube radioactiva que llegó a Francia. Con lo que está pasando en Fukushima 1, Garnier comprende la preocupación de la población. Nosotros, que estamos a 200 o 300 kilómetros o más de una central, no tenemos nada que nos proteja. En cambio, sabemos que si hay un accidente, la radioactividad puede contaminar los ríos, los lagos, todo aquello que no está protegido. Es cierto que la gente que vive muy cerca de las centrales está más tranquila. Siguen su tratamiento de prevención, pero no lo toman si no les dan la autorización. Un sentimiento de seguridad, pero también un estado de alerta, pues conocen los riesgos de la energía nuclear. No estamos protegidos del todo. Ninguna industria tiene riesgo cero, pero este es mínimo. Es evidente que tenemos la central al lado. Nos afecta un poco, pero no perturba nuestro día a día. Vivimos con ello, no nos molesta. No tenemos la sensación de que algo se balancea encima de nuestras cabezas. Mientras los vecinos de Fessenheim conviven con el nuclear, el debate sobre los riesgos y beneficios de esta energía sigue abierto. Y más aún con el desastre descontrolado de Fukushima 1 en la mente de todo el mundo.